Tuvimos la convocatoria de asamblea, pasamos del corto intermedio desde abril, así que bueno, ahí hemos estado tocando todos los puntos de las negociaciones paritarias que hemos tenido oportunamente el día jueves pasado, así que bueno, ahí la docencia se ha expresado, el colega ha manifestado cuáles van a ser los puntos y cuáles son los pasos que vamos a seguir a través de toda la lucha que se viene llevando a cabo, no solamente desde el SEDEN, sino también ahora a través del Frente Amplio Gremial. Así que bueno, uno de los puntos más centrales de esta asamblea ha sido rechazar por insuficiente el ofrecimiento del gobierno de este 4%, que la verdad que para todos los empleados ha sido algo llamativo, que el gobierno no haga caso omiso a la situación que está pasando hoy por hoy en todo el país, en particular en la provincia, donde vemos que los precios, todo ha sido remarcado, el tema del combustible cómo ha subido, el tema del dólar cómo se ha disparado, así que bueno, todo se incarece más en la provincia de Jujuy con el tema del transporte, así que bueno, esa realidad nosotros la hemos planteado al gobierno, pero bueno, las bases han decidido rechazar totalmente este ofrecimiento y bueno, plantearnos con este Frente Amplio, que es una propuesta firme nosotros ahora, que es al mes de agosto, tener un ofrecimiento de un 10%, que eso va a ser lo que vamos a plantear ahora nosotros en la mesa de negocio. Hacíamos la reunión el día miércoles a partir de 18 horas, nosotros en su momento hemos dicho al gobierno y hemos tirado también en la mesa de negociación algunos ítems que son muy particulares de la docencia, el hecho de, por ejemplo, el código de estado docente que pase al 1390, el tema del pago de planillas complementarias, lo que ha sido la pérdida de poder adquisitivo del año 2018, bueno, son varios temas que son muy complejos y que nosotros hemos estado tratando de analizar, esperemos que este miércoles tengamos una efectiva respuesta por parte del gobierno, pero bueno, si no llegamos a tener ningún tipo de respuesta, las acciones las vamos a llevar a cabo a través de toda esta propuesta que hemos sacado ahora con el Frente Amplio. ¿Va a haber paro? Sí, seguramente, si no tenemos un buen ofrecimiento por parte del gobierno, el día viernes vamos a estar sumándonos a toda la lucha que va a salir del Frente Amplio.